Arrancamos este quinto y último bloque visitando el showroom de Cherry Paraguay justamente para conocer y dar a conocer cómo están trabajando en este en este momento tan complicado para todos. Conversamos con Fernando Escobar el gerente comercial de Cherry Paraguay quien nos comenta las actividades que está realizando la marca en estos tiempos y también las presentaciones que se vendrán en los próximos meses. Fernando Escobar el gerente comercial de Cherry Paraguay de Tapé Logística del grupo Tapero Villa nos recibe en el showroom de la marca Cherry en un momento muy especial en el que queremos conocer cómo está la marca posicionada en este momento con esta situación tan especial y sobre todo cuál es el protocolo que están siguiendo para atención y seguridad de sus clientes. Fernando un gusto tenerte con nosotros bueno comentanos un poco cómo está hoy día Cherry Paraguay. El gusto es nuestro Raúl gracias por visitarnos aquí en nuestro showroom de la avenida España y nada más que nada garantizar a nuestros clientes a través de ustedes llegar un poquito a toda tu audiencia también de que Cherry Paraguay con Tapé Logística que es parte del grupo Tapero Villa sigue fuertemente comprometida con sus clientes ofreciendo siempre lo mejor de los productos de Cherry a nivel regional principalmente aquí en Paraguay con nuevos modelos que estuvimos introduciendo la T8 que habíamos lanzado en diciembre el Arrizo 3 que lanzamos en marzo en plena pandemia ya básicamente pero que igual hicimos una fuerte apuesta sobre este modelo un sedan bastante interesante que atrajo mucho muchos clientes y que por sobre todo apunta a ese segmento que de repente está un poquito olvidado descuidado en nuestro país contamos estamos con excelentes planes de financiación muy buenas promociones apuntamos también incluso al personal de Blanco que de repente ahora mismo son nuestros héroes que están digamos ahí en el pie de batalla luchando contra este virus que no perdona absolutamente nada verdad entre tanto ya que por el momento nosotros no estamos abiertos todavía en un 100% a atención al público si ya estamos trabajando con agendamientos principalmente en nuestros talleres porque es digamos el segmento el sector más importante de atención ahora mismo ya que también contamos con la habilitación para poder hacerlo entonces nuestros clientes accediendo a los números que estamos publicitando en nuestras redes sociales pueden hacer sus agendamientos en los talleres para ya sea mantenimiento, servicio o cualquier otro tipo de reparación que necesiten Fernando, disculpamos que te interrumpa ¿cuál sería el protocolo para una persona yo cliente o potencial cliente de Cherry? digo estoy interesado en este modelo de Cherry ¿cómo me contacto con ustedes? ¿qué protocolo tengo que seguir para llegar finalmente hasta ustedes y al producto que me interesa? Muy buena tu pregunta yo creo que se responde bastante sencilla redes sociales nos pueden seguir tanto en el Facebook como en el Instagram, Twitter tenemos una página web también donde pueden hacer su contacto entonces es acceder a las redes sociales tienen los números telefónicos incluso pueden utilizar la mensajería que está contenida dentro de las redes sociales para contactar con una primera atención al cliente que eso deriva luego al departamento comercial y ahí ya nuestros asesores van a estar acercándose dependiendo de la zona a la que pertenezcan recordamos que tenemos puntos de ventas aquí en Asunción que hace atención básicamente a todo lo que es central y gran parte del país luego tenemos encarnación también con una sucursal propia y Ciudad del Este y también tenemos ya ahora misma atención en Catuete o sea estamos tratando de cumplir y abarcar la mayor cantidad posible de la región del país como les había comentado en otras visitas anteriores que tuvimos y otras reuniones que ya hicimos con ustedes estaba el proyecto de Loma Plata que sigue todavía ahí en trabajo un poquito más lento por el tema de la situación de la pandemia pero esas son las regiones que estamos ahora mismo abarcando fuertemente y ofreciendo esa atención que siempre nos caracterizó como Cherry, Paraguay y Tapelo Entonces el protocolo es para cualquiera de esas propuestas el mismo El mismo, exactamente el mismo, acceder a las redes sociales hacen ahí el primer contacto y luego nosotros hacemos el encare de responder a los clientes ya sea como te mencionaba para un contacto de lo que sería taller o incluso para una atención más comercial de compra-venta En el sentido de que quieran adquirir un nuevo vehículo se pueden hacer los agendamientos de esa manera nosotros acercamos las unidades a los clientes porque por el momento no vamos a poder recibir todavía no 100% las visitas en salón Entonces hacemos ese acercamiento siguiendo todos los protocolos de seguridad El equipo está altamente capacitado y entrenado como para poder responder a ese tipo de atención ante la situación que tenemos Seguro Fernando, para recordar a la gente, a los fanáticos de la marca, a los interesados ¿Cómo se compone hoy el portafolio de productos de la marca Cherry aquí en Paraguay? Muy bien, es bastante completo, muy amplio y apunta a todo el segmento que tenemos ahora disponible en el país Arrancamos con el Cucu que es el vehículo más económico que tenemos Es justamente el que tenemos aquí, que tengo aquí a mi derecha Es el vehículo más económico como mencionaba, fue uno de los pioneros en ingresar al Paraguay Y marcó hito para nuestra marca a nivel país, ya siendo el vehículo más vendido en su tiempo, en su momento Le sigue la Riso 3 que es el que lanzamos en marcha justamente Un vehículo sumamente atractivo con un equipamiento muy muy bueno Que yo creo que podemos hacer un poquito una vista así, un paneo rápido para que la gente lo vuelva a ver Le siguen ya las SUVs, ahí pasamos al segmento SUV que es el fuerte de Cherry y Paraguay ahora mismo Arrancando con la T2 que ya contamos en dos versiones, en carita y automática Pasamos a la T4 que ya es la hermana intermedia, la del medio, con dos versiones en automático Y ya nos lanzamos luego a la T8 que fue la que todo tu público y los clientes fanáticos de Cherry Pudieron apreciar en diciembre, la T8 que es la SUV más grande, le gano siempre Con nueva tecnología, nuevo desarrollo de carrocería, de motores, de caja, de interior O sea, es un vehículo sumamente atractivo que vendió muy bien y sigue vendiendo muy bien A pesar de todas las dificultades que nos estamos atravesando Seguro Fernando, también para lo que resta del año está pensado la presentación del nuevo modelo Estamos trabajando en ello Como te mencionaba, por la dificultad de la situación del COVID Ahora mismo todas las ferias y SUVs están suspendidas a este nuevo aviso De todas maneras, seguimos nosotros de alguna manera desarrollando ese plan comercial 2020 Que teníamos, que yo mencionaba en varios de tus programas, tanto de radio como de TV De que había muchas sorpresas de lanzamientos de nuevos productos, etc. Eso está previsto Solo que las fechas están a confirmar porque justamente, digamos, se alargaron un poquito los plazos Los plazos cambiaron Cambiaron, exactamente Pero hay, hay nuevas sorpresas Hay nuevos productos que van a ir endezando Cherry hace una apuesta muy fuerte, aún con toda la situación Es una de las pocas empresas, incluso en China, que no fue tan fuertemente afectada por la situación Ellos no pararon, a diferencia de otras fábricas Entonces el desarrollo sigue siendo de manera constante, sino que un poquito más prolongada Pero está, están ahí los nuevos modelos que van a venir pronto a Paraguay y que yo sé que van a sorprender a muchos Hasta el momento seguimos así tal cual con las promociones que veníamos desarrollando Hay sí una promoción especial, como mencionaba, para el personal de Blanco que apunta exclusivamente a la Riso 3 Van a desarrollarse nuevos planes también comerciales, eso se está trabajando Tenemos el mes de la madre, que es un mes sumamente importante Con nuevos planes de financiación y hay cosas bastante interesantes que vamos a ir trabajando en el transcurso de esta semana Y el desarrollando la siguiente quincena de mayo Así que hay cosas muy interesantes que van a ir pasando en Cherry Paraguay No me quiero adelantar mucho todavía, pero están ahí en desarrollo y en las redes sociales nos pueden seguir Las redes sociales ahora mismo son el canal más fácil y más rápido de acceso para cualquier tipo de información Entonces si ustedes quieren mantenerse actualizados referente a las noticias o novedades que tenemos Sigan en las redes sociales que ahí van a haber sorpresas incluso para aquellos fanáticos que nos siguen Excelente, bueno, así estuvimos con Fernando Escobar El gerente comercial de Cherry Paraguay, de Tapé Logística, del grupo Tapero Villa En esta situación tan particular, pero lo importante es que todo sigue funcionando Y por supuesto, ustedes que pudieran estar interesados en cualquiera de sus productos Pueden comunicarse, como ya dijo Fernando, a través de las redes sociales Desde el showroom de Tapé Logística, un gusto compartir esta entrevista con Fernando Escobar Así estamos llegando al final del programa y agradecemos al grupo Garden Por habernos recibido en su showroom de Kia Paraguay para la misión de este programa También les recuerda al grupo Garden que pueden conocer todos sus modelos de la marca Kia Y los nuevos modelos como por ejemplo el nuevo Kia Cerato A través de sus redes sociales o contactando al call center Recordamos que el Kia Cerato llega con un precio de contado desde 19.990 dólares También les invitamos y les recordamos que nos pueden escuchar todos los sábados de 1 a 3 de la tarde Por Radio Monte Carlo 100.9 FM en el programa Road Trip, la versión radio de Clase A No olviden que pueden encontrarnos a través de las redes sociales, a través del Instagram, también del Facebook, del Twitter También pueden suscribirse a la revista Clase A Contactándonos a través del 0983-388-160 en su edición número 101 Que ya está en circulación Suscríbanse al canal de YouTube que está como Revista Clase A Donde pueden ver todos los programas de esta temporada y la temporada pasada también Y bueno, el grupo Garden para su marca Kia Les invita a que vengan a conocer la nueva SUV Que es el Kia Celtos Que ya está disponible para el mercado paraguayo Bueno, nos vemos la próxima semana como siempre Con toda la información del mundo motor con más Clase A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!